Y primero, esto es amén. Y segundo, acabas de mencionar algo interesante. Dice, por eso no ando por ahí tirando balas locas. ¿A qué te refieres? ¿Consideras que a veces se ha usado la plataforma urbana cristiana? Seguro, barón. Seguro. El que te diga que no es mentira. Se está usando. Ahora mismo hay que tener cuidado con todas esas cosas porque se están buscando a las vidas. Y en vez de ayudar al evangelio, lo estamos atrasando. Hay mucha gente que quiere tirar y tirar y tirar y tirar. Y cuando nos encontramos a las personas de frente, se quieren tirar una foto con ellos o quieren, yo quiero hacer esto con él, con este. Yo quiero cantar con este. Cuando eso no es de Dios, ¿sabes? Juan el Bautista sufrió porque él le dijo la verdad a un hombre. Y yo, ok, eres adúltero, pero él no lo estaba juzgando directo. Es que la palabra que él tenía, lo estaba juzgando y le estaba diciendo, escucha bien, le estaba diciendo, arrepiéntete. So, él no le estaba tirando ahí, pam, pam. Sin embargo, Jesús les hablaba claro. ¿Tú sabes a quién? A los de la casa, a los de la iglesia, a los que conocían la verdad, a los fariseos, a toda esa gente. Jesús les decía, hipócrita, estás mal. No a los de afuera. No se los decía a los que estaban afuera. No se los decía a los que le decían, ah, este anda con prostituta. No se los decía a las prostitutas. No se los decía a los que estaban bebiendo. No se los decía a ellos, sino se sentaba con ellos a escucharlo. Pam y pam y se los ganaba. Ahora, ¿cómo yo me voy a ganar a una persona que yo sé que desde antemano él ya sabe en su interior? Porque casi toda esta gente conocen a Dios, saben lo que es Dios, saben lo que es la palabra de Dios y saben lo que están haciendo. ¿Ustedes saben lo que están haciendo? Causarles más rebeldía a todos ellos. Y rebeldía con la música cristiana, que si alguna vez ellos trataban de cantar una canción con algún ministro cristiano, van a decir, no, estos cristianos son unos buscones. Eso es lo que van a decirnos, que somos unos buscones. Y entonces no nos van a creer lo que estamos haciendo jamás. So, yo creo que la música cristiana, sí, en estos momentos hay que saber incluso, hay canciones que yo he escuchado que no se las pongo a mis hijos porque son totalmente enfocados en todo lo negativo. So, si tú te pones a ver, canciones cristianas, porque están abundando en la droga, estás abundando en las mujeres, estás abundando en los mismos temas. ¿Para qué yo les voy a dar eso? Si lo tienen ya secular, lo tienes cristiano, pues no te las voy a poner, pues vamos a hacer algo distinto. So, tú ves, tú estás, la gente tiene que entender que se está dando un bus de canciones que hay algunas que no son hasta para los mismos cristianos y las estamos dejando pasar porque estamos en lo mismo, estamos rayando en lo mismo. En vez de dar una solución, lo que estamos es dándole, eso es como si yo te predicara, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Pues vamos a buscar, en vez de decir diablo, Jesús, vamos a hacer esto. Y a Jesús lo mencionábamos casi en lo último. Vamos, vamos a hacer una canción bien linda, bien romántica. Y al final le ponemos algo de Jesús. Para que todo el mundo diga que fue Jesús, tú sabes, para que sepan que es Jesús. Eso es lo que está pasando. Y no tan solo en nuestra música, en toda la música de los cristianos. Mi gente, ustedes querían hablar, claro, con Ayala. Estamos hablando, claro. Gracias.